hola familia bienvenida otra vez a nuestro canal espero estén bien y hoy vamos a hacer unos mandados con mi mamá la vamos a acompañar así que para que ustedes también nos acompañe aquí ya están mis hijos y ya nos vamos porque ya no está esperando ahí afuera la veo ahorita estamos aquí que mi mamá se está haciendo un manicure en pedicure alistándose para mañana que es su cumpleaños así que la estamos acompañando aquí acompañando a mi mamá acompañando a mi mamá en coles está bien lleno y la está súper súper larga que está llenísimo hay bastantes especiales ya vamos a comer porque tenemos hambre así que ya vamos a donde que está lleno de Comer estas manzanitas ricas con M&M's Ya salimos de almohada, nos vamos para la casa, ya esta frio otra vez. Hola familia buenos días, bueno ahorita estamos desayunando con mi mamá hoy es su cumpleaños y queremos que nos acompañen este día, a retor los miramos. Bueno ya llego nuestra comida, asi que ya vamos a desayunar, los niños pidieron pancakes, yo pedí huevitos, salchicha y papita, y es mi mamá se las presenta, mamá, si hola, se las presenta es mi mamá, buen provecho si estan desayunando. Bueno ya salimos de desayunar, estamos super full, full verdad? Say hi Jose? Estamos super llenos, pero ahorita vamos a ir a recoger el cake de mi mamá, y pues vamonos tanque Stephano está empezando. ¡Suscríbete al canal! Queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Ven! ¡Carlin! ¡Carlin! ¡Jose! 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 ¡Gracias!